Hola gente de Función Fitness, bienvenidos una vez más a este su programa. Recuerden que mi nombre es Gladys Daneira Tabor, de que estará acompañándolos en una más de sus rutinas de entrenamiento. Hoy estamos desde nuestro coliseo cubierto, estamos en la placa externa y vamos a realizar una rutina donde vamos a trabajar nuestro tren inferior, pero vamos a trabajarlo con un disco, con los que trabajamos en gimnasio, ya ustedes manejan el peso que deseen, pueden trabajarlo con cualquier otro tipo de elemento también que tenga peso obviamente, pero lo que queremos en la rutina de hoy es que a pesar de que vaya muy enfocado en ese tren inferior, también trabajemos un poquito nuestro tren superior y por eso vamos a llevar ese disco en toda la rutina. Vamos a trabajar nuestros hombros, vamos a trabajar nuestros brazos, vamos a trabajar nuestra espalda, así que va a ser una rutina muy completa donde va a haber un poco más de gasto calórico, precisamente por lo mismo porque van a estar implicados otros músculos o más músculos de lo normal, así que vamos a trabajar entonces enfocadísimos en tren inferior, piernas y glúteos, pero también nuestro tren superior va a ser como la segunda ahí en la rutina del día de hoy. Vamos a iniciar con esa parte de activación, no vamos a necesitar nada más, solamente el disco, como les digo pueden reemplazarlo, lo que tengan en sus hogares, mancuernas, pesas rusas, lo que ustedes deseen, pero lo importante es que trabajemos hoy con un poquito más de peso, en un programa anterior trabajamos sentadillas totalmente sin peso, con nuestro propio peso, o con autocarga, hoy queremos hacerlo un poquito más difícil y entonces por eso vamos a trabajar con ese disco. Vamos a iniciar esa parte de activación, a prepararnos para esa rutina y comenzamos. Talones al frente. Brazos. Diez más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora llevamos a sus brazos arriba. Ahora en pectoral. Y ahora en pectoral. En flexo extensión. En flexo extensión. Apertura. Bíceps. Extendidos atrás. Y cruzados al frente. Y ahora vamos a hacer círculos, primero los hacemos al frente y luego hacia atrás y tratemos de que sean amplios. Y nos quedamos. Talones al frente. Vamos a bajar un poquito más la cadera y seguimos ahí. Y ahora los vamos a hacer dobles. Y lo que vamos a hacer ahora es dejar solamente una pierna. Y miren que la otra está flexionada porque la cadera está abajo. Lo vamos a cambiar. Y vamos a hacer ahora toques laterales. Vamos. El brazo. Ahora brazo arriba. Y vamos a hacer los dobles. Dos. Dos. Y dos. Y miren que tenemos la cadera un poquito más abajo. Dos. 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 剛剛. Dos. 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 Y ahora lo dejamos sostenido. Sigue la cadera abajo. Y lo cambiamos. Y lo vamos a hacer atrás. 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 Ahora lo cruzamos. Brazos. Y vamos a dejar solo una pierna. Y lo vamos a hacer atrás. 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 Lo vamos a hacer, Rockefeller. Y lo vamos a hacer atrás. Buenas tardes. Y la vamos a dejar sostenida. Y la cambiamos. Y volvemos al step. Vamos con talones. Brazos. Y lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a girar para dejar solo uno y seguir. Y lo hacemos al otro lado igual. Nos giramos. Y lo dejamos. Y un step nuevamente. Vamos a finalizar como nos gusta, inhalando y exhalando. Nos quedamos. Lo hacemos despacio por nariz y exhalamos por boca. Arriba. Y exhalamos. De nuevo. Exhalamos. Una vez más. Exhalamos. Y con esto vamos entonces para nuestra primer pausa. Vamos para comerciales. Solamente deben de preparar entonces con lo que vayan a trabajar, perdón, el disco, las mancuernas, la mancuerna rusa, los balones, lo que tengan en sus hogares. Todo es válido, que tengan un poquito más de peso de lo normal, con lo que trabajamos casi siempre. Pero que genere entonces un poquito más de carga para nuestra rutina del día de hoy. Recuerden, fortalecimiento de nuestro tren inferior con disco o con peso extra. No se muevan, ya volvemos con toda esa parte central de Función Fitness en el día de hoy. Al principio pensé que era buena idea. No se muevan, ya volvemos con lo que trabajamos. No se muevan, ya volvemos con lo que trabajamos. No se muevan, ya volvemos con lo que trabajamos. No se muevan, ya volvemos con lo que trabajamos. No se muevan, ya volvemos con lo que trabajamos. No se muevan, ya volvemos con lo que trabajamos. No se muevan, ya volvemos con lo que trabajamos. No se muevan, ya volvemos con lo que trabajamos. No se muevan, ya volvemos con lo que trabajamos. No se muevan, ya volvemos con lo que trabajamos. No se muevan, ya volvemos con lo que trabajamos. sufrieron, pensé que a mí no me podía pasar nada y que mamá era muy cansada. Pensé que no era una gallina y que tenía que demostrarle que los cobardes eran otros, pero yo no. No, 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 no. Y por no pensar en lo que me podía pasar, ahora tengo que sufrir las peores consecuencias. No, no, no. No, no, no. Acá entran categorías como lesbianas, gays y bisexuales. En cambio, la identidad de género hace referencia a si nos sentimos hombre o mujer, independientemente del sexo biológico con el cual nacemos. Acá entran categorías como transgéneros e intersexuales. Pero, ¿qué significan todas esas denominaciones? Mario está enamorado de Cristina y son novios hace tres años. Ellos son heterosexuales, es decir, se sienten atraídos solo por el sexo contrario. Juliana es pareja de Claudia, con quien tiene un negocio de artesanías. Ellas son lesbianas, ya que solo se sienten atraídas por otras mujeres. A Esteban le gusta Juan, un chico de la casa vecina. Es gay, solo se siente atraído por otros hombres. Sara duró dos años con su novio anterior, antes de enamorarse de Diana. Ella es bisexual, ya que puede sentirse atraída tanto por un hombre como por una mujer. Carlos nació mujer, pero nunca se sintió identificado con el sexo con el que nació y con los roles femeninos. Él es una persona transgénero, es decir, hombres que se sienten mujeres o, en este caso, una mujer que se siente hombre. Violeta nació con ambos sexos, es decir, con genitales femeninos y masculinos, por lo que sus padres no sabían si era hombre o mujer. Violeta es una persona intersexual. El reconocimiento de todas esas diversidades ha sido difícil. Sin embargo, la población LGTBI ha tenido grandes logros en términos de derechos en Colombia. Somos diversos. Somos uno. Somos personas. Amigos de Función Fitness, mil gracias por continuar con nosotros. Ya estamos entonces listos. Yo traje un disco hoy no muy pesado. La idea tampoco es perder la técnica. Recuerden que lo he repetido muchas veces. A veces por demostrar más a los demás que a nosotros mismos que somos capaces con determinados pesos. Perdemos técnica. Perdemos el objetivo central de la rutina. No es la idea. Entonces vamos a trabajar con un peso moderado, liviano. Si son personas que están empezando, entonces pesos livianos. Lo más importante ahí es ejecutar bien el movimiento y el ejercicio. Lo demás ya es añadidura, ¿cierto? Vamos a empezar. Vamos a empezar con una sentadilla básica, pero esta vez va entonces combinada con una sentadilla ensancada, pero la vamos a hacer hacia atrás y va cruzada. Las hemos hecho muchas veces, ¿sí? Sentadilla básica, sentadilla cruzada atrás. Entonces, miren, más o menos piernas separadas ahí. Hacemos una sentadilla básica, ¿sí? Pero entonces vamos a hacerla de la siguiente manera, miren. Disco abajo, sentadilla básica, lo subo y ahí trabajo el bíceps. Cruzo la pierna atrás y cruzo la pierna atrás. ¿Sí? Abajo. Cruzo atrás. Y cruzo atrás. Miren que cuando cruzo, entonces hago el trabajo de bíceps con el disco y ahí estoy trabajando entonces en mi plazo. Miren que es un movimiento combinado y es un movimiento completo. Vamos a iniciar. Vamos a hacer ¿cuántas? 10, 12, por ejemplo. Y que como van de lado y lado, llevan un gasto además de la sentadilla básica. Vamos a empezar. Disco abajo. Va una. Van dos. Van tres. No olviden que esa pierna atrás se flexiona a la rodilla. Van cuatro. En cuatro. Cinco. Seis. Miren que mis brazos no se despegan del cuerpo. Siete. Ocho. 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 Nueve. Hasta la última. Diez. Descansamos. Hoy vamos a hacer cuatro ejercicios. ¿Por qué solo cuatro? Y no como normalmente lo hacemos, cinco, seis, a veces siete. ¿Por qué? Como les decía al inicio, son ejercicios combinados, complementarios, donde vamos a involucrar nuestro tren superior. Y por eso hay más gasto. Y por eso hay más desgaste, o más gasto peor, perdón, más gasto calórico. Entonces, cuando trabajamos este tipo de ejercicios tan completos, nos fatigamos más rápido. Y son ejercicios, miren, llevamos tres sentadillas al tiempo. Y es importante manejar también los tiempos, no podemos hacer demasiadas repeticiones si el trabajo no está bien ejecutado. Lo que les decía ahorita, no necesitamos ni mucho peso, ni muchas repeticiones, ni muchas series si el trabajo, el ejercicio, el movimiento está mal realizado. Entonces, vamos a hacerlo de manera más controlada el día de hoy. Cuatro ejercicios. Yo les voy a ir contando cómo lo vamos a ir haciendo, pero de manera más completa. Vamos por la segunda. Recuerden las piernas. Abajo. Bíceps. Abajo. Y nuevamente bíceps. Y va una. Van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y nuevamente bíceps. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Está la última. Y descansamos. Aprovechen, inhalan y exhalan. No olviden que eso también es importante. Y se preparan para la tercera. Listo. Vamos para la tercera entonces. Disco abajo. Y empezamos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Una más! ¡Y descansamos! ¡Vamos a dejar el disco en el piso! ¡Y nos preparamos para cambiar de ejercicio! Miren que también el día de hoy vamos a hacer tres series para que el tiempo sea realmente eficiente, óptimo y no tengamos que acelerar tanto los últimos ejercicios. Se preparan porque el segundo ejercicio va a ir con los brazos arriba extendidos todo el tiempo obviamente con nuestro disco y vamos a realizar una sentadilla que la podemos hacer de dos maneras pues puede ser que llevemos y traigamos la pierna de un lado primero y luego las hagamos del otro lado eso eso implicaría un poco más de tiempo, ¿cierto? también podemos hacerlo de lado y lado alternadas ¿cómo lo haríamos de esa manera? con las piernas separadas con las piernas separadas y todo el tiempo listas para ejecutar el movimiento bien vamos a intentar hacerlo así todo el tiempo brazos extendidos arriba así así que se preparan y por eso también les decía que el disco no debe estar tan pesado con lo que vayan a trabajar el día de hoy en sus rutinas porque con los brazos extendidos se va a sentir mucho más el trabajo así que vamos a empezar bien, vamos a tomar el disco piernas separadas piernas separadas y el movimiento al que me refiero es el siguiente miren, lo que yo les decía al inicio era hacer esto a un solo lado ¿sí? obviamente con el disco arriba y luego del otro lado o lo hacemos con piernas separadas y lo hacemos de una vez lado y lado disco arriba flexionamos y flexionamos al otro lado cuatro más una dos tres y cuatro más una cuatro deben tener mucho cuidado también en este tipo de ejercicio no resbalarse a veces el piso está un poquito liso y puedo tender a resbalarme cuando llevo la pierna extendida hay que estar atentos si es muy difícil busquen un apoyo una pared una silla un mueble para que la pierna no se resbale y no vayan a tener un desgarro en la parte interna de la pierna ¿saben qué? no es lo que buscamos que pretendemos lograr nuestros objetivos de la manera más fácil por decirlo de alguna manera pero que también generemos un poquito de de trabajo en la rutina pero sin llegar a lastimarnos no es lo mismo trabajar con eficiencia que lastimarse entonces vamos a hacer la segunda con mucho cuidado de no resbalarnos por eso también cuando lo hacemos a un lado con una sola pierna debemos estar muy pendientes de esa otra ¿sí? vamos nuevamente arriba piernas separadas extendidos y entonces aquí trabajamos los brazos miren en el primer ejercicio trabajamos bíceps y en este estamos trabajando nuestros hombros comenzamos el último soy y eres miren más los 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 Última y descansamos. Se preparan para hacer una más. Se preparan para hacer una más. Preparados. Subor en los ojos no es nada chévere. Arte mucho. Vamos por esa última. Arriba. 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 una más descansamos dejamos disco en el piso relajamos inhalamos y exhalamos para que lo cambiemos el tercer ejercicio vamos a hacerlo vamos a hacer un peso muerto y después de ese peso muerto cuando ya estamos con la inclinación de nuestra espalda al frente, entonces llevamos los codos atrás y de esa manera vamos a trabajar nuestra espalda no olviden que esos brazos más pegados al cuerpo, no se paren algunas personas digo codos atrás y hacen esto ahí sería lateral, sí, atrás es un tipo remo lo que vamos a hacer en ese segundo complemento del ejercicio y con el primero entonces trabajamos la parte trasera de nuestras piernas, los femorales y miren que entonces siguen siendo igual dos ejercicios combinados preparados recuerden que en el peso muerto espalda derecha, mirada al frente que las rodillas van semi flexionadas un poquito apenas y no mucho algunas personas también las dejan extendidas totalmente no porque estamos trabajando nuestro tren inferior y entonces ahí lastimamos un poquito las rodillas tampoco demasiado flexionadas porque lo que hacen algunas personas es que flexionan y llevan, miren, la cadera hacia el frente junto con las rodillas y no es lo que buscamos peso muerto miren mis rodillas extendidas miren mis rodillas semi flexionadas y desde ahí yo bajo solamente el tronco no tengo que mover mis piernas ni mis rodillas para absolutamente nada miren, peso muerto, espalda derecha y cuando estoy acá codos atrás vamos a empezar obviamente el disco va abajo dejen que el disco los lleve abajo no tienen que mover tampoco los brazos no en este ejercicio, en el último sí vamos a empezar rodillas extendidas semi flexionadas ahora espalda derecha abajo codos atrás y arriba de nuevo abajo codos atrás abajo abajo codos atrás y arriba van tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vamos a hacer cinco más una dos dos tres cuatro cuatro y esta es la última y miren que subimos despacio eso también es importante algunas personas hacen los movimientos tan rápido cuando suben le da mareo pasa muy comúnmente entonces evitémoslo realicemos bien la técnica sin afanes eso es importante también se preparan para la segunda hicimos quince listos listos abajo recuerden las rodillas mirada al frente espalda derecha un saludo y y Última cinco. Última. Y descansamos. Nos preparamos para la última, para la tercera. No olviden que en el peso muerto hay algo muy importante. Si el peso muerto donde duele es la cintura, debemos estar atentos a dos cosas. Primero, puede ser falta de fortaleza en esa parte, en la zona lumbar o en la espalda baja. Y segundo, puede ser que estemos ejecutando mal el movimiento. Entonces hay que estar atentos, muy atentos a ese tipo de situaciones, porque el peso muerto no debe trabajarse con dolor en esa parte. Y realmente el trabajo se debe sentir, como les decía en la parte trasera de la pierna, en los femorales. Entonces, bien importante mirar eso. No olviden que nuestro cuerpo nos habla y hay que estar atentos a esas señales. Vamos por la última. No olviden que nuestro cuerpo nos habla y hay que estar atentos a esas señales. Última. Última. Cuatro. Tres. Dos. Finalizamos. Dejamos abajo. Relajamos, inhalamos y exhalamos. Se pueden hidratar también. Para que hagamos el último ejercicio. En ese último ejercicio vamos a trabajar una sentadilla básica, pero esta vez vamos a trabajar nuestro trapecio y lo vamos a hacer básico. Hacemos una sentadilla con el disco abajo y cuando regresamos, elevamos. Y miren los codos donde van a ir, o como van a ir, van a ir afuera y arriba. Y más o menos viene hasta esta altura el disco, en las manos, obviamente. Y ahí trabajamos esta parte de nuestra espalda, que también es importante que se fortalezca. Y para algunos movimientos, algunos ejercicios, es bien importante tener mucha fuerza en ese músculo. Entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Y ese sería el último ejercicio de hoy. Se preparan entonces. Vamos a comenzar. Igual tres series. Sentadilla básica. Esa espalda derechita. Arriba. Recuerden los codos hacia afuera y arriba. Arriba. Recuerden los codos hacia afuera y arriba. Arriba. ¡Suscríbete! Otra cinco. Una más. Y descansamos. Vamos por la segunda. Una más. No olviden descansos cortos. Y miren que apenas estamos haciendo tres series de cada ejercicio. O sea que el descanso debe ser realmente corto. Abajo. 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 ¡Gracias! Última 5 4 3 2 y descansamos. Solo una más para que terminemos. Preparados. ¡Vamos! 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 el talón atrás y sostenemos. No olviden que esa pierna no va separada de la otra pierna, pegadita. Cambiamos. Descansamos. Ahora va el talón por el frente. Lo vamos a cambiar. Descansamos. Ahora la rodilla. Recuerden que siempre va sostenida por debajo para no lastimar precisamente la rodilla. Cambiamos. Descansamos. Piernas separadas y voy abajo hasta donde llegue. Arriba despacio. Cruzamos derecha sobre izquierda. Recuerden que hago presión. Brazos arriba. Y lo cambiamos. Y ahora los brazos van al frente. Descansamos. Llevamos el talón abajo y al frente. La pierna atrás flexionada. y la cambiamos. Arriba. Ahora van los brazos un poquito más por el frente. y lo cambiamos. Descansamos. Llevamos. Dedos hacia abajo para relajar un poquito las muñecas. Lo cambiamos. Descansamos. Y vamos a terminar como nos gusta a nosotros. Inhalando y exhalando despacio, sin afanes. Recuerden que es volver a la calma. Y es como ese premio a la rutina que hicimos. Es como ese incentivo que nos damos. Vamos a inhalar arriba despacio por nariz. Y exhalamos abajo por boca. Una vez más. Exhalamos. Una última. Exhalamos. Esta entonces ha sido nuestra rutina del día de hoy. Espero que lo intenten en sus hogares, especialmente ustedes amas de casa, que yo sé que siempre están ahí pegaditas de función fitness, a las que les queda un poco difícil desplazarse a un gimnasio, a un parque, a las placas, en fin, a donde sea realizar rutina. Entonces desde sus casas, miren, no necesitamos casi nada. Ustedes en sus hogares, si no tienen un disco, si no tienen unas mancuernas, entonces utilicen una botella grande, por ejemplo, una botella grande con arena o con agua, una bolsa grande de arroz y con eso trabajan totalmente igual. Lo importante es que ustedes sean capaces con ese peso con el que van a trabajar, que analicen muy bien sus capacidades, su nivel de entrenamiento y con eso es más que suficiente. En caso tal que no tengan entonces esos elementos con un bastoncito, con un trozo de bastón o de palo de escoba, también pueden trabajar para que eleven, para que lleven arriba. En fin, es muy fácil trabajar desde las casas, porque esa es la idea de Función Fitness, que a ustedes se les facilite su entrenamiento y que sea mucho más cómodo desde allá, desde sus hogares. Un saludo muy especial entonces, y un agradecimiento a todas esas personitas que están ahí, pendientes de Función Fitness, a la gente de Oriente, a la gente de Jericó, a la gente de Andes, a la gente de Jardín, a la gente de Salgar y a nuestra gente de Amaga también, Amaga Televisión, que también ya están viendo nuestro programa a través de su canal comunitario. Para todos ustedes, mil y mil gracias por estar ahí. Agradecimiento también entonces a mis camarógrafos, Juan Esteban, Julián. Y entonces, los invito para que entonces nos acompañen en una próxima emisión. Recuerden, miércoles, 9 de la mañana, a través del Canal 4 de Apacíbol Televisión. Sábado, repetición, 8 de la mañana. Domingo, repetición nuevamente, 9 de la mañana. Que pueden encontrarnos a través de redes sociales, que es muy fácil, a través de YouTube. Nos encuentran en el horario en que ustedes deseen. Buscan simplemente Apacíbol en Vivo, así pegadito Apacíbol en Vivo, Apacíbol con C y con B. Y buscan ahí Función Fitness. Que también me encuentran en redes sociales como GladysDaneiraTabordaCorrea por Facebook y por Instagram como Daneira76. Que espero sus sugerencias, sus recomendaciones, sus inquietudes, en lo que yo les pueda colaborar. Ahí estaré. Así que no me queda más que recordarles que el ejercicio no debe ser un sacrificio. Los espero en una próxima emisión. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao, chao.